Aulas y oficinas administrativas vacías, así como laboratorios, talleres e instalaciones deportivas sin presencia femenina, fue el panorama que se vivió en la UAS como parte del paro nacional El 9 Ninguna Se Mueve, convocado por el Movimiento Brujas del Mar de Veracruz y respaldado por distintas universidades, colectivos locales e instituciones de gobierno. José Carlos Aceves Tamayo, secretario general del Suntua Sección Académicos, expresó esto sobre la ausencia física de las mujeres en las aulas universitarias. Reconocemos que sin lugar a dudas es necesaria la actividad que las mujeres realicen y que sin ellas, pues nuestra sociedad, nuestro estado y de manera natural el propio país se queda paralizado. Víctor Manuel Reyes Miskis, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, manifestó por su parte lo siguiente. Todas ellas son una parte importante y yo pienso y creo que sin una mujer o sin las mujeres, este mundo no tendría ningún sentido ni avanzaría como debería de avanzar. Pero es importante que nosotros nos unamos a este apoyo solidario, no nada más manifestando que estamos con ellas, sino con acciones. Andrés Avelino Sarabia Ríos, director de la Facultad de Derecho, manifestó que en el caso del plantel que él dirige, el 9 Ninguna Se Mueve, se vivió con muy poco alumnado. Y es importante destacar que en relación con este movimiento del 9 Ninguna Se Mueve, es con la finalidad de apoyar y resaltar la importancia de la mujer en la sociedad, la importancia que tienen ellas de ejercer, tener una vida libre de violencia, de acoso sexual, de hostigamiento laboral. José Emiliano Esa Salazar, estudiante de la Facultad de Derecho, externó que esto ha sido algo histórico para todos en dicho plantel, porque solamente con salir de sus casas, todos estamos viendo que esto es real. María del Rosario Amaya Juárez, quien acudió no a clases, pero sí a realizar un trámite administrativo en la Facultad de Derecho, puntualizó que ella respeta el paro nacional, el 9 Ninguna Se Mueve, pero que en lo que no está de acuerdo, es que esto se convierta en agresiones. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS.